¿Qué es la pérdida de Martín? Me quedó muy dolido porque él, aparte, era el padrino de mi matrimonio y teníamos una relación, aparte del trabajo, de mucha confianza. Antes de que comenzara a trabajar con él, donde me veía en las presentaciones, me decía, oye, ¿cuándo se va a casar? Cuando se vaya a casar, yo le tomo y si quiere le sirvo de padrino. Martín ha sido una persona excepcional, única. No creo que alguien lo reemplace con su papá. Bueno, la agrupación como tal no sigue porque Martín es irreemplazable. Decirte que va a buscarle un reemplazo es una irresponsabilidad de mi parte porque él no es irreemplazable, era único. Al parecer, pues, Rolando va a hacer su proyecto aparte. Yo en estos momentos todavía no he contemplado la posibilidad de estar como tal porque en realidad pienso tomarme un tiempo, un tiempo prudente. Porque en el caso mío de manager, estar al lado del artista es más allá que un trabajo. Hay que también haber una amistad, una admiración. Hay que meterle amor al proyecto, pasión. Creo que eso no es de que hoy se termina un trabajo y ya mañana tengo el otro. Pienso que hay que vivir un proceso de duelo, de pensar, pedirle a Dios que le dé la sabiduría para escoger el camino que viene. O de preguntarle a Dios por qué pasó esto o qué quiere en la vida de uno. Porque de pronto Dios con todo esto lo que quiere de pronto apartarlo a uno del mundo como tal, toca aceptarlo. Pienso que ahorita yo, en mi nombre propio, pues, no tengo pronto claro qué voy a hacer. Sí me han llamado artistas como tal, pero como tal yo, ahorita no tengo en la cabeza tomar la rienda de un proyecto. Sabiendo que hay responsabilidades, hay que pagar recibos, hay que pagar cosas y que una familia depende de uno. Creo que toca tomarse un tiempo prudente para poder tomar una buena decisión. Imagínate, habían tantas cosas. Por lo menos el martes, Martín falleció el viernes, el martes íbamos para Nueva York. Te damos una presentación allá para terminar un tour que estábamos haciendo en Estados Unidos. Con respecto al CD como tal, ya el CD estaba grabado, faltaba mezcla y masterización. Este CD va a ser totalmente diferente a los que Martín anteriormente había grabado porque es un CD muy comercial. Martín se fue un poco más atrevido. Con esto no quiero decir que estaba grabando reggaetón, pero sí hizo, pronto, hizo algo muy diferente a lo que anteriormente venía haciendo. Donde las canciones demoran, la canción que más demora demora 3 minutos 40 segundos. Anteriormente una canción demoraba 4 minutos. Casi 5, 6 minutos. Se pensó más en lo comercial y también el tema de las redes sociales, de las plataformas digitales. Donde la gente le consumen el dato, entonces trata que las canciones sean más cortas. Donde el pase del medio demoraba de pronto, demoraba 45 minutos y el pase demora 20 segundos. O sea, rápido. Se hizo pensando más en lo comercial, guardando las proporciones de la calidad de las composiciones. Se grabó Vallenato, Vallenato pronto moderno, Vallenato estilo Diomedes. Martín dejó listo el nombre de las canciones, dejó el nombre del CD, el concepto. Ayer tuvimos reunión con Guillermo Mazorra de la IR de Sony Music. En donde nos expresó por qué el CD lo querían sacar el 31 de mayo. Básicamente está enfocando, es por los Grammy latinos. La fecha máxima para inscribirlo, el CD, es el 31 de mayo. Entonces ellos han tomado la decisión de sacar el CD para esa fecha. Ya una decisión que es de Sony prácticamente, porque ya ahí no toman en cuenta el criterio de uno. Ya que ya Martín no está ahí. Ellos tienen como el poder sobre el artista. Sí no han comentado cosas, pero en realidad eso es decisión prácticamente de ellos. Es el 31 de mayo. Sale sí, no se va a sacar anticipo. Va a haber una carátula muy inédita que no se ha dado a la luz pública. Algo muy espiritual que Martín había hecho.